Una gran redención Y es que desde que te vi Un milagro sucedió Niña inmaculada Quiero que me des tu corazón Te dibujo en los vitales Santidad Que yo te lo estoy serio Ocurre una oración Desde un tiempo para acá Soy católico y muy bien Renderon mis santos Una bela de la noche Tengo una velita Dentro del corazón Para que los santos Te regalen tu amor Tengo una velita Encendida de amor Con la llama Tengo aire de tu pasión Yo le beso a San Antonio Que te aleje todo el día Y le imploro a San Miguel Que me llegues a querer Yo le veo a Santa Rita Tengo una velita Tengo una velita Dentro del corazón Para que los santos Tengo una velita Tengo una velita Tengo una velita Mi corazón Tengo una velita Tengo una velita Aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, si ella quiere estar conmigo, se lo imagina, porque a Rosala en su cuerpo se inspira.